Pues pura costura nada más, yo quiero sentir, déjame tocar, para saber si puede ser mejor. Vamos a ver el preview, a ver más o menos como viene quedando, ¿tú me entiendes? No, no, no. Algo diferente siempre. Tengo una curiosidad, no es pura costura nada más, yo quiero sentir, déjame tocar, para saber si puede ser real, no es pura realidad virtual, no es pura realidad virtual, yo quiero sentir, déjame tocar, no sé si la tuvaria es mal. Que se te sale por la ropa, parece que te tiro, que a tu gine se le nota bandida, claro que te lo vacilo, te lo pones apretar, pa' que se vea cuando camina tranquila, yo solo quiero mirarlo, sentirlo, tocarlo, sabes que estoy despierto, que no lo estoy soñando, duele mi fantasía en estos momentos, dame un filito, sácame de este tomeito. No es pura costura nada más, yo quiero sentir, déjame tocar, para saber si puede ser real, no es pura realidad virtual, no es pura realidad virtual, yo quiero sentir, déjame tocar, para saber si puede ser real, no es pura realidad virtual, no es pura realidad virtual, yo quiero sentir, déjame tocar, para saber si puede ser real, no es pura realidad virtual, no es pura realidad virtual, yo quiero sentir, déjame tocar, para saber si puede ser real, no es pura realidad virtual, no es pura realidad virtual, yo quiero sentir, déjame tocar, para saber si puede ser real, no es pura realidad virtual, no es pura realidad virtual, yo quiero sentir, déjame tocar, para saber si puede ser real, no es pura realidad virtual, no es pura realidad virtual, yo quiero sentir, déjame tocar, para saber si puede ser real, no es pura realidad virtual, no es pura realidad virtual, no es